Música 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 Pero, si señor Si señor, lo he conseguido Antes de comenzar con el video, si Me he cortado el pelo, ya era hora Porque no me terminaba de gustar el pelo, siempre he cogido hacia atrás O con una gorra, así que me he vuelto a cortar el pelo Y lo vuelvo a tener a la normalidad Así es como suelo tener el pelo, antes de Comenzar con el video, hoy chicos Os traigo un, los juguetes De 5 euros, los mejores juguetes De 5 euros, más Juguetes de 5 euros, pero antes de empezar con el video Quiero deciros que hemos grabado, Pat y yo Unos retos super chulos en el Canal de Aguessons TV, no os voy a decir quién ha ganado Y también hay un sorteo de un Iphone 7 Plus y un patinete eléctrico Para participar simplemente tienes que darle like Comentar y suscribirte En el link que te dejo justamente abajo en la descripción Que te dirigirá al video reto Que hemos grabado, Pat y yo Que te aseguro de que no te vas a arrepentir Después de ver este video os recomiendo ver ese Porque es que es brutal, os va a gustar un montón Así que chicos, vamos a comenzar Hoy os traigo, como ya digo Unos juguetes de menos de 5 euros Que son super chulos, los están buscando por un montón de Links y enlaces Porque quería que fueran menos de 5 euros Y os traigo los mejores juguetes Que me han costado menos de 5 euros Tenemos por aquí un helicóptero Teledirigido Creo que es una especie de dron en miniatura Tenemos unos juguetes de pescar Tenemos hasta incluso una lancha de piscina Osea es una locura Tenemos cosas muy, muy chulas Así que antes de comenzar, como siempre Reventar el botón de like Tengo pensado hacer una segunda parte de los juguetes más caros Osea los mejores juguetes De más de 100 euros Y vamos a hacer una cosa, vale Pati Cuantos likes para Los juguetes de más de 100 euros Los más caros Vamos a hacer una cosa, antes de nada, vale Por cada 50.000 likes tienes que traer Un juguete de más de 100 euros Osea un juguete caro Vale, vamos a ponerlo así, vamos a hacerlo así Por cada 50.000 likes os voy a traer un juguete De más de 100 euros Súper caro, va a ser un juguete Que va a ser súper chulo Así que chicos, lo dejamos para una segunda parte Lo dejamos, todo depende de vosotros Así que reventad el botón de like Y muy importante también suscribiros El primer juguete que traemos es un helicóptero Es un dron pequeñito en miniatura Mira que cosita, mira que cosita Osea son 4 dedos, 4 dedos son Míralo, míralo que pequeñito papu Vale pues vamos a abrirlo, no? Menos de 5 euros eh, recordar Osea todo lo que voy a traer hoy es menos de 5 euros Y para el próximo capítulo de más de 100 Osea de más de 100 es una locura Quiero abrirlo ya Cada vez que te mueves No pasa cuando tenéis un regalo Es que, ¿sabes qué pasa? Que tenía todos los juguetes preparados para grabarlo Llevo, ¿cuánto tiempo llevo con esto aquí? Bastante Llevo más de un mes, dos meses Bueno Con esto guardado aquí para grabar un vídeo Y todavía no lo había abierto Y quería jugar con él Pero quería grabarlo primero Entonces Pues no lo había abierto Así que vamos a probar el helicóptero Que lo tenemos Mira, mira que pequeñito Es que es esto Ay como lo pillé Thor El helicóptero es esta cosita tan pequeñita Espérate porque no quiero Madre mía, mira que cosa más pequeñita Esto es un helicóptero chaval A Thor le encanta eh Lol, que guapo tío Supongo que habrá que cargarlo Vale, esto es la batería Tiene unas helices de repuesto por aquí Makiman no tiene un destornillador a mano Y utiliza un cuchillo de caza No hagáis esto en casa niños Me gusta tu cuchillo Te gusta mi cuchillo Y tu pelo también Pilas Importante Si no, no funciona esto Y después de todo el proceso Toca conectarlo Vamos a ver si esto funciona Porque no se si va a funcionar esto ya Uy Oh, oh que funciona Ololololol Vale, vale, le voy a poner en el suelo Vale Allá voy eh Oh, que guapo Espérate, espérate Es que es tan pequeñito tío Que es que es súper difícil de manejar Allá va, una, dos y tres A ver Esto es como un mosquito A ver, vamos a intentarlo Por favor no me lo enrosques en el pelo, vale Lo intentaré Vuela, vuela, vuela Se va a fallar A ver, déjalo en el suelo Dejalo en el suelo Creo que tengo la clave ya A ver Creo que tengo la clave Un segundo eh Vale, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo Arriba No No Ole, 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 ole Vuela Au, mira que da en la cunita de Thor Esto se supone que se carga en el ordenador o donde quiera, ¿sabes? O sea, tiene un USB aquí Y se carga la batería automáticamente Hola, chaval Vamos a dejarlo cargando Y si al final del vídeo carga un poco y puede volar Pues, pues lo probaremos Porque no tiene mucha batería Pero bueno, ¿qué esperas? Son cinco euros, ¿qué esperas? Vamos con el siguiente juguete Que es de menos de cinco euros también Y es una metedora Una K47 Tenemos una K47 aquí Y vamos a probar puntería A ver quién es el mejor tirador del mundo Así que, Paty ¿Estás preparada? Sí Tenemos cuatro tiros cada uno Y vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Vamos a ver el mecanismo Sí, te voy a ganar Vamos allá Quiero enseñar una cosa y mirar Para que veáis que no os estoy mintiendo, ¿vale? Dos cincuenta Esto me vale dos cincuenta, ¿ok? La prueba del tirador Me queda bien Madre mía, ¿en serio? Espera, así Así, 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 así la pegó Ni siquiera sé si esto se puede disparar Porque es que, como veis, no lo había abierto Eh... ¡Cuidado! Ah, vale, se recarga de aquí ¡Oh! A ver, voy a poner una Diana, ¿vale? ¡Diana! Ahí está Diana Vamos a intentar darle a este círculo, ¿sabe? Me va a salir la niña de ese ring No mucho Va a salir la niña del pozo de ahí dentro Vale, tenemos cuatro tiros cada uno ¿Estás lista? ¿Lista? Espera Que no falle Que no falle ¡Toma! ¡Le da la marrilla! ¡Le da la marrilla! ¡Le da la marrilla! ¡Le da la marrilla! ¡Le has tenido un grano! ¡Madre mía! Vale Voy a intentar Darle En un ojo Vamos allá ¿Eso es necesario? ¿En serio? Mira qué puntería, mira Le voy a dejar sin un ojo ¡Uy! ¡Hala, le has puesto un cachete! ¡Madre mía! Vale, le he dado en el labio, ¿eh? Le he dado en el labio Espérate que me lo voy a cargar ¿Lista? Sí ¡Allá voy! ¡Toma! ¡No! ¡Hola! ¡Fallao! Me queda una Llevo dos aciertos de tres, ¿eh? Ahí voy La cuarta y última ¡Fuego! ¡Ah! ¡Rebotado! ¿Le he dado, no? No ¿Le he dado en las frentes? No, las he dado en el entretejo Tres aciertos de cuatro Te toca, Pati Vale Vale, ¿estás lista? No te lo cargues, ¿eh? Que me ha valido muy caro Soy una chica muy guerrera Sí, señor ¡Ah! ¡Pam! ¡Eh! Una menos ¿Dónde va? Escúchame Como falles una más he ganado yo Pero si le ha apuntado un ojo Como falles una, gano yo Están torcidas Como falles, gano Hay que recargarlo Madre mía ¡Venga! ¡Venga! ¡Pues! ¡Ah! ¡Le has dado un ojo! ¡Mire que hiciste un ojo! ¡Has fallao! ¡Hombre! ¡Has fallao! ¡Pero has fallao! ¡Has fallao! ¡Y has perdido! ¡Y se ha casi fallao también! ¡No! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡No! 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 ¡Yo no has ganado! ¡He ganado yo! ¡No! ¡No está nada mal! ¡No está nada mal! ¡He ganado! ¡Otra vez! ¿Otra vez? ¡Sí me he dejado! ¡Vamos a probar un nuevo juego! ¡Un nuevo juguete! ¡Que este juguete se trata de pescar al pez! ¡Es así! ¡Así de simple! ¡Así de fácil! ¡Y está muy, muy guay! ¡Os lo aseguro! ¡Yo lo jugaba de pequeñito y me vicia un montón! ¡Jajaja! ¡Para para acá! ¡Aquí tenemos las cañas de pescar! ¡Ay! ¿Yo? ¿Cuál quiero? La roja Vale, para ti la roja, para mí la verde, ¿vale? ¿Con esto se pesca, en serio? No sé cómo funciona esto ¡Ah! Se le da este botón Y funciona ¿Vale? Lo vamos a dejar en la B, aquí Lo vamos a dejar aquí ¡Oh, esto es una mesa! ¡Vale! ¡Oh, vale! ¡Y vamos a pescar! ¡Allá vamos! ¡Oh, my God! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, no pesques el mío! ¡Quita! ¡Es muy difícil de pescar! ¡Vamos! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡No! ¡Tengo un 25! ¡Me tengo otro! ¡No! ¡Me lo has quitado! ¡Quita! ¡Eh! ¡Este es mío! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Y se ha vuelto a meter! ¡Y se ha vuelto a meter! ¡Se ha vuelto a meter! ¡Vamos a ponerlo porque es que mola un montón! Espérate... ¡Ahora! ¡Oh! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Pero qué fuerza tiene esto, ¿no? ¡Mola, eh! ¡Que te mola! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Turbo, turbo! Solo habéis visto una cuarta parte de lo que corre esta lancha teledirigida Si queréis una carrera de lanchas teledirigidas en la piscina, reventad el botón de like porque lo pienso hacer Así que bueno, chicos, nada más que deciros hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si queréis una segunda parte, una segunda parte de juguetes de más de 100€ cada 50.000 likes un juguete de más de 50€, así que bueno, lo dicho, espero que os haya gustado like si es así, tenéis el reto de Patima aquí abajo, justamente abajo en la descripción pasaros y suscribiros que está súper chulo y nada, espero que os haya gustado like favorito, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!